pantalla, ¿verdad? Ya la vemos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que siguen con nosotros. Vamos a brevemente explicarles un poco sobre TalkPush, que es la herramienta de la que hemos venido hablando, sobre cómo la industria del retail tiene retos de contratación muy particulares que no se dan en todas las industrias, cómo nosotros en TalkPush le hacemos frente a estos desafíos y vamos a abrir el escenario preguntas también, por si hay alguna otra cosa que quisieran saber. Entonces, bueno, para empezar, si nosotros en nuestras tiendas de retail hacemos un gran esfuerzo para que nuestros clientes tengan buenas experiencias, es muy importante que nuestros candidatos tampoco pasen por una mala experiencia. ¿Por qué? Porque en retail nuestros candidatos también son nuestros clientes, que es una de las particularidades de la contratación en retail. ¿Y cómo hacemos eso? Con TalkPush. TalkPush es la plataforma de automatización que trata a sus candidatos como clientes y les da una excelente experiencia para convertirlos en embajadores de su marca. ¿Cuáles son los desafíos de contratación de la industria de retail? Como estaba diciendo, no solamente estamos jugando con la marca empleadora, también estamos jugando con la marca del consumidor. ¿Por qué? Porque nuestros candidatos también son clientes potenciales. Una persona que aplica a Walmart, por ejemplo, o a EPA, es posiblemente también un cliente. Entonces, es sumamente importante que tengamos especial cuidado en darle una experiencia muy positiva a nuestros candidatos de la misma forma que lo hacemos con nuestros clientes. Además de eso, tenemos tiendas en muchas localidades con necesidades de contratación completamente diferentes. Y encima, el tiempo es oro. Si en alguna industria, es verdad que el tiempo es oro, es en la industria del retail. Lo que no estamos, el tiempo que estamos utilizando, contratando, es tiempo que podríamos estar utilizando, produciendo y vendiendo. Entonces, los retos que ustedes enfrentan son diferentes a los de otras industrias. Y las herramientas usuales que tenemos a nuestra disposición algunas veces no dan abasto para cubrir estos retos. Entonces, como nosotros hemos ayudado a empresas que son muy reconocidas, retailers a nivel mundial, a enfrentar estos desafíos. Vamos a utilizar el ejemplo de Walmart y de McDonald's, que son dos de los retailers más grandes. Con Walmart logramos producir el tiempo a contratar en 42% en 5 países. Entonces, se alían con la tecnología para ayudar a tener una mejor experiencia, para además contratar a las personas más rápido, de nuevo, para que los gerentes de piso puedan utilizar su tiempo en lo que más importa que es vender. Para McDonald's, estamos manejando más de 20,000 consultas mensuales de los trabajos y procesadas en tiempo real. Es decir, que la respuesta de los candidatos ahora es cero, porque nuestros bots están todo el tiempo conversando con ellos y las interacciones se dan de forma rápida, efectiva y con una excelente experiencia de usuario. Es decir, en Top Push tenemos la oportunidad de conversar con nuestros candidatos a donde ellos están. Los encontramos donde ellos ya están. Además, tenemos la capacidad de utilizar la mensajería, que tiene una tasa de lectura y de apertura mucho mayor que el correo electrónico, especialmente para el personal que estamos intentando encontrar, que son, como decía antes, nuestro panel, son personas muy jóvenes. Entonces, sumamente importante poder estar en los canales que ellos prefieren. Además de eso, la herramienta nos permite distribuir los candidatos hacia las tiendas que los necesitan. Entonces, tenemos desde un montón de fuentes diferentes, Facebook, lugares físicos, sitios de empleo, bolsas de empleo y todas esas entran a Top Push y los distribuimos y los segregamos hacia las tiendas donde se necesitan. Además de eso, como bien estaba también mencionando en nuestro panel, podemos convertir cualquier espacio físico en un reclutador digital, trayendo el tráfico offline a lo online. Entonces, por medio de QRs o códigos QR y formularios de aplicación fácil, podemos captar leads ya sea en la tienda, en la feria de empleo, en la contratación que hacemos en un campus o en cualquier lugar. Básicamente, lo podemos traer a nuestro sistema. Además de eso, estamos integrados con los principales proveedores de evaluación. Entonces, Top Push puede ayudarle por medio de estas evaluaciones al candidato a encontrar el mejor trabajo dentro de la organización. Y, además, ayudarle a la organización a rápidamente encontrar las habilidades dentro de su piscina de talento que necesita para llenar las plazas. Entonces, Top Push es una herramienta que nos ayuda a brindar la mejor experiencia virtual y presencial. Nos ayuda a traer el tráfico que tenemos offline online y nos ayuda a hacerlo todo de manera eficiente, rápida y con una excelente experiencia para el candidato. De esa forma, vamos a darle fuerza a nuestra marca empleadora y convertir a todas las personas que tienen interacciones con nosotros para buscar un trabajo en fans de nuestra marca, en embajadores de la marca. ¿Cómo hacemos eso? Le paso el micrófono a mi compañero Luis para que nos cuente un poco más. Buenísimo. Gracias. Gracias por la introducción, Mila. Y, bueno, pues, empecemos. Hablemos de los tres elementos clave que en los que Top Push yo creo que podemos ayudar a todos tus reclutadores, además de justo también impactar en otras áreas como gerentes de piso y más. Nos vamos con el primero, el de brindar una experiencia de calidad. Realmente aquí yo quisiera hacer una pregunta y ¿qué es lo que buscan los candidatos? ¿Cuáles son las expectativas que ellas tienen de ti o de al aplicar un proceso? Realmente en Top Push podríamos decir que los conocemos muy bien y justo por eso sabemos cómo brindarles una experiencia acorde a lo que ellos esperan. Que ellos lo que esperan es un proceso rápido, accesible, multicanal y parte clara. El segundo, pues, un sistema centralizado. Tiendas, sucursales y vacantes, todo en un mismo lugar. Dejemos de usar múltiples herramientas para mantener el contacto con tus candidates y dale justo el permiso a Top Push para que reúna todos ellos, todos esos canales por ti en un mismo lugar. Y el tercero, pues, justo hablamos de más centralización. Y es que lo sabemos. Ya lo hemos mencionado varias ocasiones, incluso en el stage con nuestros panelistas. El reclutamiento en retail es muy diferente de lo que puede ser en otras industrias. Con Top Push no solo lograrás ayudar a todo tu equipo de reclutamiento a contratar más y mejor, sino que también tendrás impacto en otras áreas, como ya lo hablamos también mencionado antes, pero para tener más tiempo en lo que verdaderamente importa, que en este caso es vender. Entonces, regresemos justo al primer punto y con ello el desafío. Tus candidatos también son tus clientes. Ya lo mencionaba también Mila. Los clientes que apliquen y se transforman en candidatos tienen expectativas de ti. Tienen expectativas sobre lo que esperan de un proceso de reclutamiento al aplicar a tu empresa. ¿Cómo cuáles puedan ser esas? Bueno, podemos mencionar algunas. Disponibilidad para aplicar y resolver dudas 24-7. Respuesta rápida. Ellos quieren un proceso ágil y que incluso si es rechazado o es rechazada, siempre tengan una respuesta. También desean poder entregar su información y documentos de manera sencilla. Un proceso rápido, digital y sin papeleo de por medio. O que incluso si alguien llegara a la tienda, también puede aplicar a una posición. Y es que realmente ningún candidato debería tener menos posibilidades que otro por el canal o el lugar en el que aplica. Sabiendo esto, veamos las soluciones justo que tenemos en TalkPush para atenderlas. Entonces, tenemos primero los agentes conversacionales que responden preguntas e informan a tus candidatos sobre cualquier actualización durante el proceso de reclutamiento. Además, también hacen cualquier información, envían cualquier información que tenga que ver junto con su proceso de reclutamiento. Nosotros, nuestros chatbots en TalkPush atienden a poco más de 10 millones de conversaciones al año. Además de que contamos con más de 35,000 intenciones entrenadas en inteligencia artificial. Y esto es retail. Sabemos que no todos los candidatos cuentan con un perfil digital y que existen muchos casos que aún llegan a las tiendas en busca de entrevistarse o al menos dejar su información, un currículum o su solicitud de trabajo. ¿Qué pasa si esa información se pierde? Completemos mejor 2 pasos en 1. Mejoremos la experiencia del candidato, logrando que pueda aplicar de manera rápida. Y también asegurémonos justo de centralizar toda esa información para el reclutador. Como ya lo decía Mille y también nuestros panelistas, con TalkPush puedes asegurarte de transformarlo offline a online de manera muy sencilla. Por ejemplo, podemos usar un código QR que redirija a WhatsApp o al bot de Messenger y así los candidatos puedan completar su aplicación. E incluso que una vez dentro del bot ya de la conversación, capturemos la tienda o sucursal por medio de geolocalización de la sucursal del interés del candidato y así podamos continuar con su proceso. Y ya por último, pues también todos los candidatos cuentan. Y es por eso que con TalkPush podemos estar tranquilos y pueden estar ustedes tranquilos de que siempre vas a mantener un registro del 100% de los candidatos que completen una aplicación. Aquí justo tenemos un código QR que me gustaría invitarlos a que le pudieran echar un vistazo a nuestro chatbot, justo un chatbot que hemos construido para uno de nuestros clientes como Walmart y darse justo una idea de cómo puede ser un proceso de reclutamiento vía Facebook Messenger de forma como específica para retail. En caso de que no tengan por ahí un celular a la mano, dejaremos por ahí en el chat el link para que igualmente puedan hacer simplemente click. Y, pues, pasemos al segundo desafío. Muchas tiendas, diferentes ciudades y lo más complicado, todas ellas con necesidades diferentes. Unas necesitan algo más grande y otras no tanto, etcétera. Bueno, pues, con TalkPush serás capaz de organizar todo esto y, además, seguirlo viendo desde un mismo lugar. ¿Cómo? Creando flujos automáticos con Autoflow por medio de filtros y dependiendo de las respuestas de tus candidatos y realmente deja que la automatización haga más por ti y por ellos también, por los candidatos. Además, también podrás filtrar a tus candidatos por medio de su ubicación, como ya lo mencionábamos, o la de la tienda, o también podrás generar campañas y vacantes por tienda, además de que estas podrán ser de alguna manera, como lo mencionamos aquí, para justo darles la importancia que tú desees en ciertos momentos del año. Es decir, campañas permanentes que puedan ir generando distintos niveles de importancia durante el año, pero que se mantengan ahí. Además, justo lo que TalkPush hará por ti será capturar los leads que llegan desde tus diferentes canales de búsqueda, proporcionándote las herramientas que te ayudarán a filtrarlos, hablar con ellos de manera eficiente y, por último, gestionarlos y organizarlos dentro de un mismo lugar. Por último, pasemos al tercero. Y el desafío es entrevistas presenciales con tus gerentes de candidato. ¿Qué tal de candidatos gerentes de piso que tal vez no deberían de haber sido seleccionados? Entrevistas con candidatos que tal vez no deberían de haber llegado ahí. Ya lo decíamos, el reclutamiento es distinto y nosotros en TalkPush justo creemos que los gerentes están para vender y motivar. También es un tema un poco que puede ayudarse a la polémica. Lo mencionaba Mauricio, parte de nuestros panelistas. Mila, creo que perdimos a Luis, ¿verdad? Sí. OK. ¿Continuamos con la presentación hasta que llegue? Claro. Bueno, como estaba diciendo Luis, nuestros gerentes de piso tienen cosas muy importantes que hacer, más que todo vender, manejar a su equipo y motivar al equipo. Entonces, evitemos que lleguen a las entrevistas presenciales candidatos que no tienen los requerimientos mínimos, ya sea de edad, de experiencia, cualquiera que sea la necesidad específica de su localidad o de su empresa. Por medio de los filtros automáticos, por medio de TalkPush, podemos hacer que solamente los candidatos mejor calificados lleguen a esta etapa. De esta manera vamos a ahorrar tiempo para nuestros gerentes de piso y permitirles que utilicen ese tiempo en lo que realmente importa. ¿Cómo hacemos esto? Como decía, con los filtros automatizados. Hacemos preguntas claves y evaluaciones integradas para que los gerentes solo hablen con estos candidatos calificados. Utilizamos un solo CRM para que puedan ver la bolsa de talento en todas las regiones solamente desde un lugar, sin tener que consultar múltiples hojas de cálculo, múltiples plataformas. Todo entra a TalkPush y llega solo el mejor talento a nuestras entrevistas presenciales. Exacto. TalkPush, el mejor. Bueno, ya estás aquí, Luis. Estamos de vuelta. Perdón, se me, problemas ya saben, esto del trabajar en casa un poco, problemas de internet, pero ya, ya estamos de vuelta. Y sí, bueno, nada más como resumiendo un poco el slide pasado que por ahí mencionaba Mila, pues es esto justo. Filtros, filtros y más filtros. Realmente el utilizarlos, eso nos va a ayudar justamente a mejorar nuestro proceso de preselección y que justo al momento de ya tomar la decisión de la contratación tengamos una piscina de talento realmente que haga el match más cercano a lo que realmente buscamos. Y, bueno, pues eso es TalkPush. Realmente flujos automáticos, como el slide lo dice tal cual, es el socio perfecto para retail. Somos flujos automáticos, agentes conversacionales, filtros, centralización, accesibilidad, omnicanalidad y más. El socio perfecto justo para aumentar la experiencia de tus candidatos, pero sobre todo también para mejorar la productividad del equipo de reclutamiento. Entonces, si desean saber algo más, igualmente puedes sacar tu teléfono o también vamos a dejar otra vez por ahí el link en el chat para que puedan justo agendar una llamada con nosotros y saber justo cómo podemos ayudarles específicamente en su caso. Y, bueno, yo creo que eso sería todo por nuestra parte. Puedo decir, yo creo que igualmente ha sido todo un gusto para Mila y para su servidor poder escuchar y platicar justamente sobre el reclutamiento.